Mirá, en sí, a mí me robaron, o sea, empezaron el raíz el domingo, no miento, el sábado en la panadería, el domingo en la panadería, y a mí me tocó jueves a la madrugada, y volvieron el sábado a la madrugada, las dos veces, las dos veces donde, bueno, barratearon puertas, llevaron a mercadería, daño en sí, daño, tranquilidad que te sacan y, bueno, un montón de cosas. A ver, importante para el trabajo de ustedes, porque es la fuente de trabajo, el kiosco es el lugar y la fuente de trabajo. Tal cual, es la fuente de trabajo y convengamos que todos sabemos que la venta bajó mucho, o sea, internet te saca mucha lectura, entonces es pelear todos los días para ver si podemos reflotar con distintas cosas, salió la colección de autitos, ya no es solamente a mí, otro puesto de diario también, vinieron por esos benditos autos que son los que se robaron. Entonces, los autitos, pelotas, que vos sabés que acá la mercadería es a consignación, vos la tenés que sí o sí, no la tenés, la tenés que pagar, y los márgenes no son tan grandes, no son tan grandes. O sea, el sindicato, por ejemplo, me ha ayudado con el herrero, mandó el herrero él, o sea, para tratar de que sí o sí siga teniendo mercadería, pero está difícil la situación, está difícil y no hay mucho patrullaje por acá. A ver, ¿algún vecino escuchó, vio, hay cámaras? No, no hay cámaras y aparte es de madrugada, o sea, mis robos son de madrugada. Entonces, al tener colegios y no tener vecinos, se hace mucho más difícil que te escuchen lo que está pasando. Que hicieron ruido, hicieron ruido seguro, porque hicieron saltar dos candados, todo lo que estaba soldado, barretear la puerta, ruido hicieron. Pero al no tener vecinos y estar justo frente a un colegio, es muy difícil que se escuche. Sí, ese es el problema. A ver, ¿haría falta más presencia policial, más patrullajes? Porque están a pocas cuadras de la comisaría novena también. Estamos a pocas cuadras, pero lo que yo tengo entendido, o sea, por lo que me explicaron a mí cuando fui, que me recibieron muy bien, es el tema es que ellos no tienen móviles. O sea, tienen un solo móvil, que obviamente es imposible que ese móvil solo, porque es como que a la noche pasan todos al 911, no sé, una cosa así es como que me explicaron. Entonces, obviamente quedás desprotegido durante el día, por ahí vos los ves pasar, pero a la noche queda un solo móvil para una región muy grande que descubre la novena. Y es muy complicado. Y es muy complicado, tal cual, tal cual, muy complicado. Sí, sí, sí.